Sí, sí, sí. Estas cosas la verdad que a uno lo dejan tranquilo y siempre es bueno escuchar palabras de excompañero. No, Braguiri dijo, el mejor capitán de mi carrera. Es una carrera larga, jugó con gente grosa, Braguiri, no es joda. Escuchame, al pulpito le pegabas, al pulpo. Y al pulpito le pegaba, le pegaba. Era medio canchero cuando apenas lo subieron y a algunas patadas le pegué. Pero bien. Bien, bien, bien. Para educarlo. Exactamente, unos correctivos. Y un saludo que nos salió, que también fue especial. Sí. Pero bueno, se equivocó de persona que nos saludó, así que decidimos no ponernos. Escuchame, pará, le decimos a laucha que no hiciste abdominales ahora entre corte y corte. Igual te decís, cuidado, te ve bien, Maxi. No, no, pero igual ya tengo unos kilos de más. Ah, bueno, pero un kilo y medio, un kilo y cien. Mirá lo cruel, mirá lo cruel. No, ¿qué le pregunté? Yo le digo, pará, ¿podés terminar así? Le digo, ¿podés terminar así? No, imposible. Imposible. Está muy grandote, va. No, bueno, está bien. Pero pará, te ponen a jugar ahora el viernes, no podés. No. Pero a ver, ¿cuánto? ¿Por qué no podés? Porque hace dos meses que no entreno. Pero qué, el rival va por tu punta, te saca medio... Aparte debe ser también una cuestión de él, de... ya está. Mental también. No, ya está, ya está. La verdad que por ese lado estoy tranquilo porque... Está subido. No, sí, sí, sí. Sin ganas, no tengo ganas de volver a jugar. Puedo ir a ver partido, entrenamiento, que no me pasa nada. Que estás un poco en ese proceso, ¿no? También de armado. Sí, tal cual, tal cual. Estoy en el proceso de armado para el futuro. Estos dos meses tuve también abocado a la familia. Hacía mucho que no pasábamos vacaciones juntos. Todo nuevo para todos, así que... Pero lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Si suele que dice, andate un rato de casa... No, pero hay momentos que no me bancar más, sí. Puede ser, debe ser rato también eso de estar tanto tiempo en tu casa, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Para mí también, para mí también. Yo también ya tengo ganas. Aparte, digamos que Maxi se iba. Es decir, al primero llegar y se iba. Claro. Si uno tiene que hacer nota con Maxi... Llegó a las siete, dos, dos, tres. Tranquilo, ¿no? Sí, sí. Escuchame, su vez día ya dijo que vas a ser... Me dio a entender que vas a ser técnico de Lanús, güey. Ibañez también. Sí, dijo que... No, voy a ser técnico. Y me imagino que alguna vez Lanús voy a ser también. Mirá, ¿cómo jugaría Lanús de Velázquez? No, nada difícil hablar ahora. Pero más, ¿tres delanteros o no? Porque Lanús juega con tres delanteros, ¿cuánto haces? No, pero ahora con cuatro delanteros... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Olvídate. Van a hablar de táctica o me voy a contermonos más. Pero si vos ahora te metiste, dijiste que vas a jugar con tres delanteros. Vos te metiste la pregunta. Lanús juega con tres centrales. Mirá cómo me da lo que... Juega contra delantero porque juega Marcelino. Ahí te salgo, mirá. Está bien. Pero Marcelino, ¿juega de delantero o no? No. No. O sea, Lanús juega con tres centrales, Carrasco y... No, 5-3-2. Y Clácido y Pasquín. 5-3-2. ¿Es defensivo o ofensivo, Lanús? No, ganó cinco partidos de seis. Está bien, pero vos escuchás 5-3-2, ¿qué es? Equilibrado. Equilibrado. No, es un sistema que a mí me gusta. Mejor que el 4-3-3. No, los dos me gustan. Me parece que... Pará, ¿hoy? Y totalmente versátiles en un mismo partido, además. Sí, se pueden hacer con los mismos jugadores. Pará, 5-3-2. O sea, vos, ¿cómo jugarías? ¿Cómo jugarías? No, ¿qué jugarías? ¿Como Pasquini? No, o como Torciglieri. O como Torciglieri. Torciglieri. Está bien. O sea, te quedarías más en la cueva. Más como Pasquini. Más como Pasquini. Joven, no, 28. Con niña vuelta. Claro. Ahora, en un momento en la Libertadores jugaban todos los partidos ustedes. Pasquini, vos jugabas de tres, Pasquini en el medio. Sí, sí. Porque, ¿te acordás? Ahora Pasquini y Velázquez, y yo le dije a Almirón, Pasquini y Velázquez. ¿O no? Sí. Para que jueguen... Los dos. Para que jueguen los dos. Pero vos decís que este equipo de Lanús está equilibrado. Está bien. Sí, muy bien. Muy bien. Y punteros. ¿Sabés que está puntero? No. Me gusta con eso siempre. De este año, ¿no? Mirá. El que más corto sacó. ¿O no? O no, ahí, River también. River creo que ganó... No, pero perdió en los tres primeros, River. No, pero los postergados. Pero los postergados. Claro. Los de este año, los que corresponderían a este año los ganó. Qué diferencia, ¿no? Sí. Qué diferencia. No, pero me parece que sí, está haciendo un gran trabajo Luis. Sí, se ha encontrado el equipo, la formación y el partido que perdió me parece que no mereció perderlo tampoco. Sí, sí, no choría. ¿No vas a decir Boca? ¿Con Boca o con Boca? Con Boca. Con Boca. Sí, con Boca tampoco. Claro. Pero no, no, no. La verdad que muy contento por el presente de Lanús. Me parece que en su momento cuando nos tocó verlo tan abajo dolía mucho. ¿Cómo lo viste? ¿Por qué final de Libertadores a salir campeón de los dos y medio? Es decir, veíamos la tabla del descenso de los dos y medio, último. Era de no creer. Pero aparte no ganaba ningún partido. Ver la tabla del descenso, a mí me asustó eso. Claro. Me asustó eso. Porque vos no peleaste el descenso nunca, o sea, salvo cuando viniste ahí más o menos un poquito morosito, pero un ratito. Sí, 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 al principio nada más y después ahí ya empezaron las buenas campañas. Pero sí, fue duro. No estaba comprometido ahora, pero estaba muy comprometido para la temporada que va a empezar el partido. Sí, sí. Yo creo que Silano. Si Lanús seguía con esa racha, yo creo que podía descender este campeonato. No, no quería decirlo. Si perdía todos los partidos. No, no, no. Si ganaste todos los campeonatos. No, este año era muy difícil, pero para el año que viene iba a estar complicado. Ahora ha sumado, necesita seguir sumando. Pero no, es muy grande la mejoría que ha tenido desde la llegada de Luis. Internamente, internamente, en ese momento que Lanús estaba ahí, estabas en A2C y después en Fernández y decís, tengo que estar ahí. Internamente, tal vez que estabas en otros equipos. No, 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 yo ya sabía que mi ciclo había terminado. No, más vale que tu ciclo estaba terminado. Me hubiese gustado estar, sí. Eso, sí, eso te digo. Diciendo, ahí, no lo puedo creer, ¿qué está pasando? No, no, no porque yo iba a ser el salvador, sino porque me parece por el proceso que había muchos chicos, sí. Sí, de esa manera, sí, 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 en ese momento, sí. Igual, muchachos, no sé si se dieron cuenta, pero en el video, Ibáñez le agradece por todo lo que pasó este año, o sea, creo que Maxi ha colaborado también un poco en... ¿Pero qué? Ya que lo dijo. No, no, en el liderazgo, me imagino yo, corregime, Maxi, pero me imagino que Maxi habrá también guiado un poquito el tema del liderazgo y esas cosas, porque se lo agradece en el video, o sea, si escuchan lo que dice Ibáñez... Matías sin ser titular. Sí, ha sido muy importante fuera de la cancha. Pero vos, cuando Lanús salió campeón, y vos veías, cada gol que festejaba Ibáñez, siempre Ibáñez festejaba los goles, era increíble cómo se sumaba. Y aparte fue clave para el título de la cancha ráfrica. Claro. Ahora hay que cambiar de arquero, Maxi, bueno. No por Mati, pero cada vez que Lanús sale campeón de algo, es con un arquero distinto, así que si va bien la Copa de la Liga, va a tener que atajar Kossani en el último partido. Andrada tenía que haber atajado la final otro arquero. Ahí estuvo la fase. No estuvo la fase, vos querías dormir bien la noche previa, ¿quién era el alquero suplente? El mono. ¿Monetti? No, pero Monetti no podía. Tampoco, tampoco podía. Monetti, no, no, no. El tercer arqueo tenía que estar, no sé quién era el tercero, si era Nico Avellaneda. No, Nico Avellaneda o el hijo de Nacho. No, Nico, Nico. Nico, Nico estaba. Nico estaba. Entonces Nico tenía atajado. O Peletieri. O Peletieri. Lo poníamos a Peletieri. ¿Está bien cubierta la cinta? Me faltó llamar a Peletieri para el video. ¿Está bien cubierta la cinta de capitán ahora? Sí. ¿Sí? ¿Te tuviste que hablar un poco con Lautaro? ¿Hablaste? Porque él mismo dijo que asumía responsabilidades que no le debía asumir y que le juega en contra. Y te da la sensación de que quizás después de tener un hijo y de algunas otras cuestiones se fue calmando y él dijo también que iba a ir aprendiendo. Y el propio Luis nos decía, ¿tabas, Juli? Que ser capitán no es fácil, no es para cualquiera. Sí, con Lautaro siempre mantuvimos charla, contacto, todo. Soy amigo de Lautaro y hemos hablado muchísimo. Sí, me parece que por ahí se hizo responsable de muchas cosas. Y ahora lo veo mucho mejor, mucho más tranquilo. El que esté Pepe también me parece que lo ha ayudado y lo ha tranquilizado. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué explicación encontrás? No hay explicación. Es, te tocaron la varita y... No, es tremendo. Yo vine en enero igual a la pretemporada y me sorprendió lo flaco que estaba. Lo bien que estaba. Mejor que cuando jugó en el primer ciclo, no te digo. Siempre viene mejor. Si queda segundo, el primero. Pará, ¿y le ganaron un gol con gimnasia o con Colón? Con Central. No, le ganaron un gol con Colón. Con Colón. No, no, con gimnasia. Con gimnasia. Bueno, gimnasia queda habilitado el lateral en un córner. En la reacción de partidos gimnasia. Un día tiene gimnasia. ¿Era gol? ¿Por qué? No, no, no. Estaba habilitado. Central de gimnasia, en cuatro partidos salieron, terrible. O sea, ¿estás esperando a que te llame alguien o no? No, no, no. No, no, si te llamo alguien de... No, del club me han llamado ya y yo he optado por este momento. Quería... Es formativo para vos, digamos. Sí, sí, estoy en formación y quería también tranquilizar un poco. Hacía 20 años que no paraba y necesitaba mi tiempo con mi familia. Así que de ahora a mayo ya empezaré a ver qué voy a hacer bien, pero... Ya sostengo, cuando eras jugador te recibiste de... Ya soy técnico. O sea, que cuerpo técnico tampoco armaste. No, no, estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso. Sí, sí, sí. Nombre. Y viendo también cómo iniciar también. Claro. Ya tuve la oferta de la NU, la oferta de Ferro, de Aldo Sibi, para trabajar en divisiones inferiores. Pero por el momento he optado por no hacerlo, por esto que te estoy para explicar. O sea, fíjate la marca que dejaste en el equipo. No, no, pero espera, espera, que dejó algo. Digo, o sea, es válido. O sea, vos querés armar un cuerpo técnico ya para un plantel profesional. O no, pero sí estás preparado. Estoy hablando con mucha gente, Julio, de fútbol y viendo cómo iniciar. Cómo iniciar. Están las opciones de iniciar ya de manera profesional y esperar mi oportunidad. Pasó, con un montón de jugadores. Exacto. La parte de la oportunidad que tienen los técnicos jóvenes es tremenda. ¿Te parece? Uy, la bomba que me tiró. ¿Por qué? Y no, porque es difícil entrar en el circuito. No es tan fácil. Está bien, bueno, pero no sé. Depende de muchos factores. Quizás se dio en el último tiempo de que técnicos quizás que no tenían experiencia o en su primera experiencia se les dio esa oportunidad. Coyete, Carboni, ¿cómo se llama? Pero sacá Carboni, Coyete y Dicción Inferiores. No, no, no. Pero no te estoy hablando de Lanús. Coyete ya dirigió dos o tres equipos, Carboni dirigió dos equipos, Bernardo, ¿y cuánto dirigió? Cinco. ¿Cinco equipos? Está bien, son siempre los mismos. ¿Cómo te metes? Ese es el punto, eso te estaba diciendo. Está bien, pero por lo menos tienen un ingreso los técnicos nuevos. Imaginate antes que siempre dirigían siempre los mismos, los grandes. Sí, lo que pasa es que en muchos clubes se da esto que dice Maxi. Parece que van cambiando los técnicos. Es importante el primer paso, si te lanzás de manera... También te tiene que acompañar los resultados. Exactamente. Vos podés elaborar, no sé, yo no creo que el negro Gómez haya sido un desastre en hoy, pero no le salió una, pobre tipo. Cinco partidos, chau. Es un equipo que se desarmó. Sí, sí, sí. Sí, es según cómo agarrar el equipo, juegan muchos factores realmente. Pero es difícil entrar en el circuito, y para mí también es muy importante el primer paso. Si se da bien, por eso yo también estoy tranquilo en ese aspecto de formarme bien, para tratar de bajar el margen de error. Antes del final, Luis dijo algo en un partido despedida, no sé si esto lo hablaste en un momento con Nicolás, si te gustaría. Además lo dijo públicamente antes, ya en una conferencia. Sí, 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 la verdad que después de que habló Luis no le he agradecido, no lo he cruzado, y quiero agradecerle por acá lo que ha dicho de mí, de lo que me merezco. Pero no sé cómo se van a dar en las cosas, no sé cómo se van a dar en las cosas realmente, así que hay que dejar pasar el tiempo nada más. Bueno, no mucho, porque si no me pongo a costar. No vas a esperar a que Nico sea un poquito más grande y que pueda jugar conmigo en la saga. ¿Juega un rato en tu partido despedida? No, ya me lesioné, me dijiste eso y ya me dejaron. La última vez que pateó algo cruz fue enchufando algo y le pateó algo. Ah, le pateó una patada. Sí, sí, sí. ¿Comés todo ahora sí? Pero puedes ser el conductor. Sí o no, qué panzada. Antes no comías y ahora que comés cualquier cosa. O siempre comete cualquier cosa. No, 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 antes comía muy pocas cosas y ahora en estos dos meses me saqué un poco de ganas. O sea, pizza, napolitana, todo, todo, salame, salame era imposible. ¿Para qué? No sabía que extrañaba tanto la factura, eso. Mirá, ahí hay factura, ¿no? Bueno, la factura que me pasó. No, la de San Juan. ¿Con quién tuviste problema en el club alguna vez? Con nadie. Sí, con alguno tuviste. Con Fritzler, ¿no? Con Fritzler, ¿no? Con Fritzler. Estoy en eso, estoy en eso. La culpa es de Antico. Yo te voy a hacer el video crudo. Yo se lo dije hoy, perdió Guita. Porque si él armaba una buena estrategia de marketing, conseguía un auto y una publicidad. Pero para, yo dije, bueno, Crull le prometió algo. Si salen campeones, yo les doy algo. Yo le dije un auto. No, no, yo dije un auto de colectivo. Un autito era, un autito. Y este dice un 0 kilómetros. Pero para, si en un momento dijo, no, no, ¿cómo voy a hacer eso? No, él dijo, sí, dale. La auto era. Incluso a mí me dijo un usado, lo que sea, pero pago. Ahí está, ahí está. No te pasé un mes diciendo que llamé a una concesionaria y eso. No, ¿qué? ¿Querés que lo muestre? Lo muestre. Bueno, bueno, mal. Se sigue reclamando. Un mensaje, Maxi. ¿Quieres un mensaje para la gente? Quedó cortísimo. Lo que quieras. Imagino que, bueno, sabés el cariño que tiene la gente de Lanús. No. ¿Qué quieras decirle que va a ser bien recibido? No, yo soy un agradecido a la gente de Lanús por cómo me ha tratado, por cómo me trata cuando voy a la cancha y me cruzo con mucha gente. Y nada, decirle que agradecerle por todos estos años, por el cariño que me han demostrado. Yo no nací en Lanús, pero me siento un hijo adoptado por el amor que me han dado. Así que voy a estar siempre agradecido. No hemos hecho todo hincha de Lanús en casa, somos un hincha más, así que siempre estaremos haciendo fuerza por el bienestar de la ciudad. Por eso se forma más presencia para si eso va a quedar. Hasta que alguno te pueda llegar a alcanzar. Le tengo miedo a costa, George. El laucha. ¿Sí? Nah. Y bueno, agarra al equipo y limpia. Después de estas palabras que dijo Maxi, que se siente un hijo adoptado. ¿Viste la estatua del laucha? Sí, fantástico. ¿Te gustó? ¿Se parece? ¿Le hubo parecido? ¿Alguno le hubo parecido a Pasquini? Eh, fue algo parecido, medio raro. Pero no, maravilloso, mayor valilloso. Después que dijo esto, que se siente un hijo adoptado, la verdad, Maxi, me siento tu padra. Bueno, Maxi, te regalamos esta remera. Un aplauso, un aplauso para Maxi. Muchas gracias. Muchas gracias. A la carcis oficial. Y bueno, volvemos la semana que viene. Sí, nos vamos. Julián. Me va recorto en programa. Sí, tenemos ocho o dos horas. Te digo que nos pasamos en los tres videos, no sé cómo vamos a hacer. Bueno, la magia de la edición. La edición. El editor. Nos vemos. Gracias por todo. Dale, Maxi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.